No alcancé el amor, no está mal, se llama Oh Nena Oh Nena, ya sé que pasó la tormenta Y también de que algo se llevó Oh Nena, dejemos que vuelvan los pibes Los pibes que fuimos los dos Necesitamos también el olvido No puedo, no puedo, si no Saca la tele y abrite un buen vino Te toco mi nueva canción Oh Nena, sabes que es el tiempo Se aleja a diez mil por hora De todos Oh Nena, fuma de una china Tranquila, tranquila, tranquila Yo cuido de vos Nor, muy serena Yo tengo una noche muy brava Con inspiración Y todos mis sueños Son sueños abiertos Se van a perder En el sol Oh Nena, mira cómo pasa la vida liviana sin otra razón Oh Nena, ya sé que los tiempos son duros Banquemos, banquemos amor Necesitamos sentirnos seguros Qué extraño que es el corazón Y nuestros sueños Y nuestros sueños son sueños absurdos Se van a perder En el sol Oh Nena, ya sé que vas a volar Y también de que algo se llevó Se llevó Se llevó Se llevó Se llevó Se llevó Dunos Lejos Lojos Se llevó Se llevó Se llevó Se llevó El sol